Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día ¿Qué pasó? Eres mi soledad Mira mi soledad Pero no me sienta nada bien Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño yo todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad Oh, en esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven a mí que estoy sufriendo Querida Por lo que quieras tú Más que pasión de mí Tú eres En esta soledad Mira mi 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 soledad Dime, 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 cuando tú vas a morir, vas a morir Ven a mí, soledad Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, soledad Alejandra Guzmán, única en el mundo Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, soledad Dime a tu padre que gracias por esa época tan bella 30 años, felicidades para mí Te admiro, te quiero, te respeto Carajo Gracias Alejandra, Alejandra, Alejandra Un aplauso para ella Un aplauso para ella